Con el objetivo de sensibilizar e invitar a los adolescentes a la reflexión de riesgos sociales a los que están propensos, se presentó la obra teatral Curva Peligrosa en la telesecundaria Luis Donaldo Colosio de la colonia Iztazíhuatl en Cuautla. Este es un lugar alcanzado por el hacinamiento ocasionado por la inmigración de habitantes de otros estados. A partir de frases como Pensar que a ti no te va a pasar no te ayuda a que no te pase, Nadie se muere a los 15 Y la ilusión más grande a los 15 es tener 18, se desarrolló la temática de esta puesta en escena. La compañía Escalera Producciones Teatro, dirigida por Guadalupe Corona, busca crear conciencia entre los adolescentes de la violencia en el noviazgo, alcoholismo, drogadicción y el embarazo no deseado. La actividad es impulsada por el Instituto Morelense de Radiotelevisión, el Instituto de Educación Básica del Estado, el Sistema DIF Morelos y el Programa para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia Nos Mueve la Paz. Más tarde, algunos alumnos participaron en el programa de radio Todos contra la Violencia, conducido por Maricela González e Ivette Martínez, en el que los menores opinaron de la obra de teatro y contaron algunas experiencias personales sobre el noviazgo, la relación con sus padres, las drogas y el alcohol. Los adolescentes coincidieron en que muchas veces, por pena o miedo, no cuentan sus problemas y tampoco buscan ayuda, pero hicieron conciencia en que deben informarse sobre los riesgos de una relación sexual sin protección y la ingesta de bebidas embriagantes y drogas. El binomio Curva Peligrosa y Todos contra la Violencia continuará su recorrido por los distintos polígonos de riesgo detectados en el Estado de Morelos, llevando mensajes de prevención a fin de evitar que los jóvenes incurran en situaciones de riesgo. Con la información de Raúl Ballesteros, Visión Informativa.